Luego de 25 años, un representante a la Cámara por el Departamento de Caquetá llegó hasta el sector del Pará, en zona rural de Florencia. Esto con el fin de socializar con la comunidad los alcances del proceso de paz con las FARC y también para conocer cómo vive actualmente esa comunidad. El representante a la Cámara por el Departamento de Caquetá, Harry Giovanni González García, visitó la inspección del Pará Corregimiento San Pedro, zona rural de Florencia. El objetivo fue conocer de manera directa y junto con funcionarios de varias instituciones de la región, esta zona del departamento que durante años fue golpeada por la violencia y que hoy se ha convertido en un territorio de paz, libre de grupos armados ilegales. Bueno, qué alegría que en el Departamento de Caquetá estén pasando cosas buenas, qué bueno que el Canal TV5 esté haciendo presencia en las zonas rurales del Departamento de Caquetá. Estamos visitando el Pará y las inspecciones Maracaibo y Norcasia, en estribaciones de la cordillera oriental en el municipio de Florencia. Es un área muy importante para la economía del Departamento de Caquetá. Es un área que se ha identificado por su desarrollo fundamentalmente de la ganadería, pero con nuevas apuestas productivas y especialmente el café. Como van a ver, el día de hoy tiene unos paisajes hermosísimos, unas fuentes de agua increíbles. Es una región que no está deforestando. De todas las visitas que he hecho en el Departamento de Caquetá y zonas rurales, me llevo la idea que el Corregimiento de San Pedro está protegiendo mucho, los habitantes del Corregimiento de San Pedro en Florencia están protegiendo mucho los recursos naturales. González García pudo analizar los trabajos que viene realizando la Gobernación a través de la Maquinaria de Gestión del Riesgo en esta zona del departamento, la cual se encontraba en pésimas condiciones de transitabilidad y que luego de las intervenciones mejoró. Pues hoy estamos haciendo una evaluación de la inversión que hizo la Gobernación de Caquetá de manera reciente en el mejoramiento de la vía, el carreteable que comunica a la inspección el Pará. Y estamos trabajando con las juntas de acción comunal en una audiencia pública donde invitamos a miembros del gobierno local, del gobierno nacional, del gobierno regional, para hacer una evaluación de por qué en el departamento de Caquetá están ocurriendo cosas buenas de las expectativas que tiene la gente sobre distintos temas de interés. El parlamentario se refirió al acto legislativo que cursa en la Cámara de Representantes que busca que los recursos de regalías sean invertidos en la red terciaria. Estoy insistiendo, pidiéndole al gobierno nacional, al ministro de Hacienda, al presidente de la República que permita que esos recursos sean ejecutados por juntas de acción comunal y por comités procarreteras. En el caso del departamento de Caquetá podrían ser 20 mil millones de pesos para fortalecer esas mingas comunitarias, esos trabajos comunitarios que hacen los campesinos del Pará, de Norcacia y de Maracaibo y en general los campesinos de todo el departamento de Caquetá, los más de 3 mil kilómetros de red terciaria que tiene el departamento de Caquetá. La realidad es que la mayoría del mantenimiento de esas vías las hacen los campesinos caqueteños. El congresista aseguró que durante esta semana se realizará una audiencia pública donde se le pedirá al presidente Juan Manuel Santos que los recursos de regalías sean invertidos en la red terciaria.